¿Qué es el consenso con las instituciones canarias? El señor González Pong, en Canarias nos encontramos que un ministro canario parece que desconoce absolutamente nuestra realidad y a Canarias se le quiere, cuando tenemos más riesgos que los que puede tener Valencia, los que tiene Ibiza, pues soslayar en las prospecciones. No va a haber prospecciones en Canarias sin el consenso con las instituciones canarias. El gobierno de Canarias utilizará todos los instrumentos legales que tenga a su alcance para evitarlos. Sobre todo cuando ve este doble discurso en el sentido de que lo que se considera un riesgo para otros territorios del Estado español, pues no se considera en el caso de Canarias, cuando somos un archipiélago, que tenemos una mayor dependencia que la que puede tener Valencia del turismo. He dicho que las claves para la... si hay en nuestro entorno petróleo o gas, hay tres claves que son fundamentales para nosotros. Tres premisas. Primera premisa, un reconocimiento expreso de que si hay recursos en las aguas en el entorno a Canarias, esos recursos, a esos recursos, tiene derecho los canarios. Que esos recursos son de Canarias. Canarias no puede aceptar nunca que para que se enriquezca una multinacional se extraigan los recursos naturales en el entorno de nuestras aguas. Segunda cuestión, que esto siempre se debe hacer con acuerdo, con consenso con las instituciones canarias. Es decir, con el gobierno de Canarias y con los cabildos de las islas más afectadas, en este caso Lanzarote y Fuerteventura. Tercera cuestión. De una vez por todas, es necesario que el gobierno de España impulse dentro del grupo de trabajo que está constituido desde el año 96, grupo de trabajo hispano-marroquí, la definición de la mediana que indica la soberanía de quienes son las aguas a un lado y otro de esa mediana que no está definida. Aún hoy no sabemos cuál es la parte de agua que le corresponde a Canarias y cuál es la parte que le corresponde a Marruecos. Y hay una indefinición en ese sentido y es necesario que de una vez por todas se defina la mediana entre Marruecos y las aguas canarias. No, no hay desencuentro. Es que si el lugar ese de llamarse Soria se llamara Segovia. Y vamos a opinar lo mismo. No se trata de quién es. Se trata que las decisiones, el que se han tomado, las tres decisiones en 40 días. Pero va a dar lo mismo a quien sea el ministro. Tres decisiones que nos afectan directamente. Primera decisión. Cuando en Canarias es un clamor de las dos organizaciones empresariales más representativas de Canarias, de las cuatro patronales turísticas, de las cámaras de comercio de Canarias, de los cabildos, los ayuntamientos y del gobierno, que el mantener la bonificación de las tasas aeroportuarias es fundamental para seguir recuperando la actividad turística, el nuevo gobierno las elimina. Segunda cuestión. El petróleo. Las propciones petrolíferas. Mientras se dice que para Baleares, en el caso de Ibiza, o en el caso de Valencia, aquí asume que hay que hablar, que hay que consensuar con Valencia y con Baleares las posibilidades de llevar a cabo prospecciones, en el caso de Canarias se lo salta la torera y dice que habrá prospecciones por encima de cualquier cosa. Tercera cuestión. El tema de las energías renovables. El tratar a Canarias, igual que al continente, en las energías renovables, es de una torpeza y un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad canaria. Es verdad que en la península, en el continente, hay un exceso de producción de energía, dado que quieren seguir contando con las nucleares. Hay un exceso de producción de energía y hay un déficit en el sistema. De acuerdo. Eso es el continente. Pero en Canarias no tenemos, ni tenemos entradas nucleares, ni las queremos tener, ni podemos seguir incidiendo en el combustible proveniente de los convencionales, del petróleo, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer una apuesta en Canarias si queremos tener un producto diferenciado desde el punto de vista turístico, si estamos apostando por la calidad, si queremos apostar por la sostenibilidad, si queremos que el archipiólogo sea cada día un territorio con menos contaminación, con menos CO2, si queremos impulsar esa apuesta por que Canarias sea CO2 igual a cero, es decir, eso es un elemento muy potente para un turismo y para un turismo de calidad. Si además de eso tenemos sol y tenemos viento y tenemos mar, tenemos agua, cómo nos van a prohibir, cómo se va a quitar las primas para impulsar un desarrollo de las energías renovables que tienen que ver con todo eso, tienen que ver con sostenibilidad, tienen que ver con un producto de calidad, tienen que ver con mejorar la marca de Canarias como oferta turística. Entonces, son tres cuestiones que, insisto, dan lo mismo que cómo se llama el ministro, pero que han errado de punta a rabo con Canarias, se han equivocado, se han equivocado drásticamente. Ahora cuando veo uno esta mañana, ve que dice que van a estudiar un sistema específico, la posibilidad de que Extremadura, para el tema de las renovables, tenga una especificidad, mire, esto es un desconocimiento absoluto. A Canarias no se le reconoce esa especificidad inicialmente, se genera una incertidumbre en los operadores, aquí estamos hablando de poner en marcha iniciativas empresariales, emprendedores, autónomos, y ayer oía con dramatismo, a varios de las empresas que en estos momentos han apostado por las energías limpias, por la eólica o por la fotovoltaica en Canarias, que decían que el paso que iban a dar esta semana es ir a la asesoría laboral para dejar a la gente parada, porque se les ha cercenado la posibilidad de tener una actividad económica, una actividad económica además que significa empleo, que significa inversión, que significa una apuesta por una economía limpia. Entonces no tenemos nada, el gobierno de Canarias no tiene absolutamente nada, digamos que desde el punto de vista personal no hay ningún... es que los hechos son los que nos dicen que nos están haciendo, no han acertado, se han equivocado, se han equivocado con el tema de Canarias.